Hola chicas, bienvenidas a mi canal una vez más. Llevo mucho tiempo desconectada, he vuelto, por motivos personales básicamente. O sea, hemos tenido algunos problemillas en casa, de salud y eso, y bueno, nada, ya parece que poco a poco se van causando la cosa. Así que ya vuelvo a estar por aquí otra vez. De todas formas, como todavía nos quedan algunas cosas pendientes, no os prometo que pueda ser vídeo semanal como antes, al menos por ahora. Pero espero que ya el año que viene, que está aquí a la vuelta de la esquina, pues ya podemos volver otra vez a la normalidad y aunque sea subir un vídeo semanal al canal. Básicamente es por tema de falta de tiempo, no otra cosa. Pero hoy sí que ya tenía muchas ganas, tenía mucho mono de subir ya vídeo a YouTube. Os he ido subiendo shorts para no dejar el canal muy desatendido, pero sí que tenía muchas ganas de subir un vídeo normal, ¿vale? Porque ya hacía mucho tiempo desde el último que subí y ya tocaba. Así que nada, hoy vengo, vuelvo y vuelvo a lo grande enseñándoos mis compras de Black Friday, que son unas cuantas. Así que nada, si no os queréis perder pues todo lo que os tengo que enseñar, os invito a que os quedéis y nada, que veáis el contenido. Y dicho esto, vamos ya y nos ponemos en marcha porque no quiero perder mucho tiempo porque hay mucha cosa que enseñaros. Y bueno, pues nada, he picado en muchos sitios básicamente. Sí que es verdad que han sido cosas que ya tenía poco en mente, ¿vale? Que ya tenía controladas desde hacía un tiempo y esperé a que hubiera una oferta que realmente mereciera la pena para ir a por ellas. Así que ese ha sido el caso, básicamente. Pues nada, chicas, empiezo y voy a empezar por Sephora porque es básicamente lo que tengo aquí al lado. Entonces en Sephora compré dos cositas, ¿no? Por ganas de más porque realmente me hubiera llevado bastantes más cosas. Pero bueno, como ya había pecado en otros sitios, pues me ceñé un poquito a lo que realmente vi que sí que merecía la pena. Y que ya quería y bueno, se vinieron conmigo estas dos paletas. Son de la colección Wild Obsessions de Huda Beauty. Y bueno, me pillé en este caso la Pitón y la Camaleón, ¿vale? Me gustan las otras dos también, pero no estaban disponibles para hacer la compra online. O sea que tenéis que ir a la tienda a recogerla. Yo no podía hacerlo, por lo tanto, pues se vinieron estas dos. Y bueno, ya seguramente las habréis visto por aquí, pero ahora os las enseñaré. Bueno, pues empezamos por la Pitón. Esta ya si me seguís por Instagram ya la habréis visto porque ya os la enseñé por allí. Y de hecho ya he hecho look también. Y de hecho también la habéis visto por aquí porque os subí en Shorts el tutorial que hice con ella. Pues nada, es esta de aquí. Es súper bonita y esta sí ya está toqueteada porque ya la has estrenado, pero es preciosa. Es una paleta súper bonita. Si os gustan los tonos así verdes, incluso este de aquí así más azulado, es muy chula. Es bastante... a ver, puedes hacer looks de todo tipo. Si no quieres usar estos, puedes usar los mate, luego puedes usar más también los tonos cálidos. Está muy completa. Me parece que está muy bien para lo chiquitina que es, pues está muy completita. Y luego la otra, la Wild Chamaleon, pues es muy bonita. Y esta no la he estrenado todavía. Como veis está perfecta. Y nada, es preciosa. Me parece muy muy bonita. De hecho, es que ni la he swatcheado todavía. Está ahí intacta, como todo lo que os voy a enseñar. La única cosa que he tocado ha sido la que os he enseñado ahora. Pero todo esto está nuevo. Recién llegado, como creo que dice. Así que nada, pues eso. Estos dos fueron mis pecaditos. Sí que me gusta también la Rose Quartz que sacaron este año, pero ya el presupuesto se me iba. Así que de momento se quedó allí. Y nada, pues estos fueron mis pecaditos de Sephora. Pero que aún hay más. Así que seguid por aquí porque voy a ir enseñando poquito a poco. Ahora vienen mis compritas en Look Fantastic. Y ahí os cuento. Porque ahí compré una parte y otra parte la compré en Maquillalia. Y ahora lo entenderéis. Bueno, no sé si seguís mucho las marcas de Makeup Revolution. Hay una que es Revolution Pro. Y sacó una colección dedicada a Marilyn Monroe. Y yo sí que sinceramente llevo bastante tiempo sin comprar nada de la marca. Y esta marca todavía no la había probado. O sea, Makeup Revolution sí. Pero Revolution Pro todavía no me había estrenado con ella. Pero es que esta colección fue verla y fue flechazo. Me parece súper glamurosa. Es la típica colección joya. Que aunque sea en plan coleccionismo, es que merece mucho la pena. Pero además los tonos son muy bonitos. Y ahora os lo enseño. No me demoro mucho. Esta colección consta de varios productos. Perdón. Es la máscara. Se me han quedado pegadas. Tiene una paleta grande. Dos pequeñas. Dos quads. Y luego tiene dos sets de labiales. Un juego que lleva el eyeliner y la máscara de pestañas. Y tiene un iluminador. Creo que había un espejo. Y un... ¿Cómo se llama? Un ecéser. ¿Vale? Ha caído casi todo. No todo. Casi todo. Pero bueno. Empezamos por la paleta grande. De hecho, compré dos cositas más. Porque pretendía hacer un vídeo probando toda la colección aquí en el canal. Así que si os estáis interesadas en que haga un vídeo dedicado a esta colección. Y os enseño bien los productos con swatches y todo. Y me haga algún look para ver qué tal funciona. Dejádmelo abajo en la cajita de comentarios. Porque si veo que realmente os interesa. Pues ya lo tengo en cuenta para un próximo vídeo. ¿Vale? Pues nada. Esta es la paleta grande. Lo compré porque estaba todo con descuento. A pesar de ser un lanzamiento nuevo. Estaba todo con descuento. Así que merecía mucho la pena. Porque esta paleta cuesta... Creo que son 23 con algo. Casi 24 euros. Y me salió por 16. Así que merecía bastante la pena. Es una paleta bastante grande. Pero es que es tan bonita. Es que es muy, muy bonita. Y ahora me voy a pelear con la caja. Para abrirla. Para variar. Voy a ver ahora. Es que lo malo de llevar las uñas pintadas. Es que luego... Se fastidia. Mirad. Mirad que cosa muy bonita. No me diréis que esto no es una preciosidad. Es que es una joyita. De verdad. Es muy bonita. Mirad. Solo el packaging ya es precioso. Pero ahora os enseño la paleta. Tiene unos tonos muy ponibles. Un poquito plastiquito. Y bueno. A ver. Ahí está. Que no quiero meter la pata. Mirad que pedazo de espejo. Y mirad que tonos. Tenía que caer sí o sí. Me parece preciosa para ahora. Para fiestas. Porque además tiene varios glitters. Creo que este de aquí. Este y ese de ahí. Son glitters. Sí. Son glitters. Es que me estaba asegurando. Es que no me acordaba bien. Y las demás. Pues hay un poco de todo. Hay mates. Y hay shimmers. Pero es preciosa. Me parece muy bonita. Así que nada. Cayo. Lo he dicho. Si queréis que la ponga a prueba. Pues me lo decís. Y yo os dejo vídeo. ¿Vale? Esta. Pues van a salir. Looks más naturales. Así que. No hay problema. Luego. Está el iluminador. Que os lo enseño también. Y este. A ver. No es que me arrepienta de haberlo cogido. Porque es muy bonito. Es precioso. Pero es que este tiene mucha partícula. Tiene espejo también ahí. Pero mira que preciosidad. Yo creo que este va a servir más como topper de sombra que como iluminador. Porque de verdad que por lo que se puede adivinar. Y los swatches que he visto por ahí tiene bastante partícula. Pero bonito es. La cosa es como es. No puedo negarlo. Y luego lo último que me cogí aquí en Look Fantastic fue el set de labios. ¿Vale? El rojo. Básicamente porque Merilin es labio rojo. Además estos labiales son de acabado mate. ¿Vale? Y a mí el otro era nude. Y el tono nude en mate a mí no me suelen favorecer demasiado. Así que me cogí el rojo. Es muy bonito el packaging. Ya lo veis. O sea. Todo con el nombre. Este es el eyeliner. Bueno. El delineador de labios. Que leches. ¿Veis? Es un rojazo precioso. Y luego está el labial. Que esto. Bueno. Va con cierre imantado. ¿Vale? Pero es que mirad. Que cosa más bonita. De labial. No me digáis que no. Con tanto brilli brilli. Aunque a mí me gustan brilli brilli. Ya lo sabéis. Pues es precioso. Y bueno. Pues eso. Si os gustan los acabados mate. Pues es. De acabado mate. Aunque no lo puedo parecer. Me parece un set súper bonito. La verdad. Luego. Esto ya sería la compra de Look Fantastic. En Maquillalia. Pues llegó. Porque compré en Look Fantastic. Porque en Maquillalia no había llegado a la colección todavía. Y como vi que había llegado. Y tenían un 30% de descuento. Por la promo de Black Friday. Pues cayeron dos cosas más. Básicamente. Entonces. Una de las cosas que cayó. Fue uno de los quads. Ya os digo. El otro. Es muy bonito también. Me lo que. Me lo pensé de cogerlo. Pero ya había gastado mucho. Y además. Las sombras. Pensé que tampoco me aportaban. Mucha cosa nueva. Porque eran más rositas. Y eso. Que es un poco como lo que hay en la paleta. Pues nada. Este es el set. Que este va con perlitas. Es muy muy bonito. Y nada. Ahí está. También con su espejito. Y mirad que belleza. De sombras. Pues eso. Que estoy deseando probarlas. Así que nada. Tendré en cuenta lo que me digáis. Y las pondré a prueba. Porque me parecen una fantasía. Es muy chulo. Y luego. Para acabar. Pues cogí también el set de ojos. Que viene. Pues con su delineador. Todo muy bien empaquetado. Vale. Su delineador. Y su máscara de pestañas. Que es una monería. Y bueno. El delineador. También me parece bastante preciso. Ya os digo. No he probado nada. Pero es que. El detalle. Ahí con el nombre. De la colección y todo. Y la máscara de pestañas. Pues tampoco la he probado. Pero bueno. Os enseño el bupillón. Es este así. Parece interesante. La verdad. Así que. Nada. Pues lo dicho. Me decís. Y ya os dejo. Una review. Por aquí. Y ahora seguimos. Un poquito. Con maquillalia. Porque además de este. Es que. Han caído varias cositas. Han tenido varias promos. Y varios descuentos. Y han caído cosas. Entonces. Una que no esperaba. Ha sido una sorpresa. Pero que ha caído. Evidentemente. Las que me conocéis. Ya. Ya por Instagram. Ya porque ya me seguís. Desde hace un tiempo en el canal. Sabéis que. Adoro. La marca Anabla. O sea. Me encanta. Y claro. Que pasa. Que han sacado. Dos productos. De cara a Navidad. Y tenían que caer. Además. Tenían un 35% de descuento. Por lo tanto. Quedaban muy bien de precio. Y pues. Que pensáis. Pues eso. Que cayeron los dos. Y nada. Se trata. De esta paletita. De glitters. Y. La máscara. Pissius. Pero en edición limitada. Si. Estáis un poquito. Al tema. Con. Con la marca. Y eso. Un poco al día. Pues sabréis. Que esta máscara. La sacaron. Hace ya un tiempo. Pero. El packaging. Es negro. Con los ojos. Así rojos. Así como de brillantito. Este es en dorado. Y bueno. Esta paleta de glitters. Es nueva. Y la verdad. Que la vi. Y me pareció súper mona. Además. Tengo las otras dos. Y de verdad. Si queréis un glitter. Que no necesite glitter glue. Para que se quede pegado ahí todo el rato. Sin que se caiga a la zona de la agujera. Que sea súper fácil de aplicar. Tenéis que probar los de nabla. Porque son así. O sea. Son una fantasía. Sobre todo. Si no estáis acostumbradas a usar glitter. Pues de verdad que funcionan muy bien. Bueno. La paleta es esta de aquí. Y es que es monísima. Mirad. El packaging me parece súper elegante. Es igual que todos los otros. De las paletas de este estilo de nabla. De glitters. Ahí están los tonos. Y bueno. Nabla's cruelty free también. Y mirad qué belleza de glitters. Como veis. Tampoco he metido la zarpa. Lo mismo. Si queréis algún look de fiesta o así. Con esta paletita. Pues lo mismo. Me lo decís. Y os lo dejo. Es muy muy bonita. Y esta además. Es que tienen un destellos multicromo. O sea. Es que. Es que no sé cómo enseñarosla. Porque ahí se ve dorada. Y no lo es. O sea. Yo ahí la estoy viendo. Entre dorado. Verde lima. Verde oscuro. Es una pasada. Todas. Son muy muy bonitas. Así que nada. Tenía que caer. Sí o sí. Y la máscara. A ver. Este es el packaging. Es una máscara que en un principio da volumen. Y dice que intensifica también las pestañas. Las separa. O sea. Que tiene pintaza. Pero bueno. Es. En unidad. Y que esto no es una monada. Si es que hasta. Dices. Se acaba. Y te da lástima tirarla. Es buenísima. Ahí. Con el. Con el. Leopardo este. Ahí. Es preciosa. Y esta pues nada. Se entorado. Ves. Los ojillos los tiene. Pues. Normal. En color normal. Brillantito. Y os enseño el bupillón también. Y este es muy chiquitín. Tiene muy buena pinta. La verdad. Pues nada. Ya la probaré. Y os cuento. A ver qué tal. De todas formas. Eh. Por si no me seguís por Instagram. Os he dejado al principio. Por aquí abajo. Mi Instagram. Vale. De todas formas. También os dejo enlace abajo. En la cajita de descripción. Os dejo todas mis redes sociales. Por si me queréis seguir por ahí. Ahora estoy en TikTok también. Y nada. Que al final no me va a dar la vida. Para estar en tantos sitios. Pero bueno. Que estoy por ahí. Os dejo enlace abajo. De todas mis redes sociales. Porque por ahí. Por Instagram. Voy poniendo a prueba productos. Y os voy contando qué tal. No todo lo que pruebo. Sale aquí en el canal. Por lo tanto. Pues si queréis estar al día. Un poco con más cositas. Pues seguidme por ahí. Y así no os perdéis nada. Pues nada. Esto tenía que caer. Y junto a esto. Cayó. Pues otra cosita. Que también han sacado. En este sentido. Eh. De Essence. Pues porque bueno. Essence y Catrice. Han sacado una colección. De princesas de Disney. Y yo pues. No he comprado paletas. Ni nada. Porque tengo. Además. A mí me encanta Rapunzel. Es mi princesa Disney favorita. Y desgraciadamente. Pues la paleta que ha hecho Essence. Es bonita. Pero a mí. Me parece un poco sosa. Porque. Rapunzel tiene muchos colores. Y es una paleta. Muy en tono rositas. Y de ahí no la sacas. Entonces. Creo que se ha quedado un poco sosita. Y en ese sentido. Pues no la he cogido. Pero lo que sí que han caído. Por ejemplo. De Rapunzel. Han sido las pestañas postizas. Me parecen monísimas. A mí me gusta mucho. Este tipo de pestaña postiza. Porque alarga mucho el ojo. Y lo hace muy bonito. Entonces. Estas pues. Nada. Las vi. Y dije. Pues para allá que voy. O sea. Me gustaron un montón. Ya tengo algunas pestañas. De postizas de la marca. Y la verdad. Que funcionan muy bien. Así que nada. Si queréis echarles un vistazo. Pues eso. Y luego cayó también. El set este. De las tres princesas. Que son las que lleva Essence. Porque es que son las tres brochas. Digamos. Entonces. Viene así en la cajita. Súper bien colocado. Y viene un. Un neceser. Muy mono. Monísimo. De viaje. Con las tres princesas. Y dentro vienen las brochitas. Entonces. En este caso. Pues viene. Creo que es una brocha de polvos. Si no me equivoco. Creo que era de polvos. Si juego de brochas. Incluye una brocha para difuminar. Un pincel para la sombra de ojos. Y una brocha para polvos faciales. Pues eso. Que lo sepáis. Son estas tres. Cada una de una princesa. Son estas tres brochas. Deciros que estas sí. Que las he. Ya les he hecho a un vistazo. Y mirad. Que suavidad. De brocha. Son una pasada. No las he probado todavía. Pero de verdad. Que las tres. Son así. Son muy suavitas. Y. Me parece que tienen muy buena pinta. La verdad. Así que. Nada. El diseño me parece buenísimo. Esta por ahí. Esta creo que es la de. Sí. Rapunzel. Es la de difuminar. Y luego la. No. Rapunzel es esta. La de aplicar las sombras. Esta es la de. Vale. La de Jasmine. Y esta. La de Mulan. Vale. Pues nada. Que sepáis que está este set. No sé si seguirá todavía a la venta. O se habrá agotado. No lo sé. Pero bueno. Me parece una cucada. Siguiendo con las princesas Disney. Catrice. También ha colaborado con Essence. Vale. Essence ha sacado el de tres princesas. Catrice ha sacado de otras tres. Y realmente las paletas de Catrice. Me parecen bastante más atractivas. Al menos tienen más colorido. Y me parecen más monas. Pero es lo que os digo. Tengo tantas que al final. Pues no he caído con ninguna. Pero de verdad que me parecen monísimas. Lo que sí que he querido coger es este labial. Que es de Pocahontas. Me ha llamado mucho la atención. Porque mirad que cosa más mona. Es que es precioso. Además. Tiene un tono. Me parece ideal. Un nude ideal. Y este se lo vi en el TikTok de Catrice. Ponérselo a una chica. Y quedaba súper bonito el labio. Creo que sí que en este caso no queda mate. En este caso da destellitos. Pero queda precioso. Así que nada. Se vino conmigo. Es muy mono. Y hay de las otras dos también. Hay de Bella. Y creo que era la Sirenita. Ahí también está Pocahontas. Los tres son más bien nude. Pero este era un poco más neutro. Y creo que el de Bella es como más rosadito. Y el otro también. Entonces. Que no sepáis que están. Pues cayó. Y otra cosa también que cogí. Y estaba ya fuera de colección. Son estas pestañas postizas de Ardell. Pues eso. Si me seguís por Instagram. Sabéis que los fines de semana. Suelo hacer experimentos. Suelo crear looks diferentes. Un poco más rollo Instagram. Que así pruebo técnicas nuevas de maquillaje. Y además pues os dejo cositas. Y propuestas un poco distintas. Para que no os aburráis siempre de ver. El mismo tipo de look. Y nada. Es cuando suelo usar pestañas postizas. Porque yo entre semana no suelo usarlas. Así que me llamaron mucho la atención estas. Porque yo siempre me acabo peleando. Con las pestañas postizas y el pegamento. Y estas me llamaron mucho la atención. Porque si el pegamento viene incorporado. En las pestañas. Y se activa con agua tibia. Entonces me llamó bastante la atención. Eso. Que se activara con agua. Y quise probarlas. Y como veis. Pues también es un modelo parecido. Al que os he enseñado antes de Essence. Lo que pasa es que estas son un poquito más tupidas. No son tan naturales. Estas son más tupiditas. Pero no sé. Me parecen buenísimas. Y veis ahí. Quedan los ojos muy bonitos. Con este tipo de pestañas. Así que nada. Las probaremos. Y ya os contaré. Y por último también. Para los experimentos estos que hago yo en Instagram. Los fines de semana. Pues cayeron estos delineadores. Que se activan con agua también. Son de Revolution. Últimamente. Otra de las marcas. Las que últimamente Crash parece ya Makeup Revolution. Porque no para de sacar marcas hermanas. Digamos. Pues una de esas marcas. Ha sacado este tipo de delineadores. Y me parecen muy buena idea. Porque si os gustan los delineados de color. Y sois un poco mañosas. Evidentemente. Si no estáis muy puestas al día. Pues no. Es más complicado. Pero si os gustan. Soléis usarlos. Pues me parece una propuesta muy chula. Para tener varios tonos en poco espacio. Os enseño. Yo me he cogido estos dos. Es el. A ver. El tono. Absurd. Y Cryptic. Vale. Absurd y Cryptic. Hay más. Vale. Los tenéis en negro. Los tenéis. Hay uno que es negro y blanco. Otro que es amarillo y rojo. Creo que es. Y hay varios. Pero a mí me llamaron la atención estos. Y la verdad que me parecen muy buenos. Vienen con su pincel. Con dos pinceles. Ahí. ¿Lo veis? Este así más biselado. Y este más con la punta redondita. Ambos son perfectos para crear este tipo de delineados. Yo por ejemplo. Este tipo de pincel. Lo uso para hacer. Estos arcos que se ven por aquí. Así. Pues estos van genial. Y este pues bueno. Para lo que es la rayita esta. Pues también va muy bien. Y el botecito es así. Es de vidrio. No es plástico. Y es. El producto es así. Entonces. Con el pincel. Coges. Lo mojas en agua. Lo pones aquí. Y ya. Pues ya puedes hacer el delineado. Me parece bastante curioso el método. No lo he probado todavía. Pero. No sé. Tenía muchas ganas de probar. A ver qué tal funcionaba. Os enseño el otro también. Para que veáis el tono. Me parece bastante curioso. La verdad. Es un producto bastante. No sé. A ver qué tal. Este es el azul. Y son así. Me parecen unos tonos muy chulos. La verdad. Así que nada. Pues estas. Y me falta una cosa. Me falta una cosa. De enseñaros. De maquillalia. Lo que pasa. Que esto. Ya. Que está fuera de Black Friday. Pero os lo voy a enseñar igual. Porque ha caído esta semana. Y se trata de. Esta paleta de Glam Light. No tengo nada de la marca. Y esta paleta. Ya hace tiempo que salió. Pero no había llegado a España todavía. O sea. Esta paleta. Llevo viéndola yo. En el perfil de Glam Light. Durante. Desde hace unos cuantos meses. Es una colaboración con Micaela. Que creo que es una chica. Soy influencer. No estoy muy puesta. Es esta chica de aquí. Porque yo. Esta chica no la sigo. Pero es que la paleta. Me parece preciosa. Viene. Es una colección. Vale. Viene también con un set de glosses. Un iluminador. Vienen varias cosas. Pero a mí. Lo que me llamó la atención. Fue la paleta. Entonces. Os la voy a enseñar. Y lo veréis. Veréis. No veréis. Ay. Llevaba mucho tiempo hablando. Sin meter un cazapo. Bueno. Pues eso. Es esta de aquí. El packaging. Me parece una cucada. Mirad. Qué bonito. Es muy bueno. Mirad. Yo estoy aburrida ahora. Y me dedico a jugar con esto. Bueno. Pues. Que es muy bueno el packaging. Pero es que. Los tonos. Me parecen. Chulísimos. Y además. He visto muchos swatches. Ya os digo. Está intacta. Y se ve una pigmentación brutal. Mirad. Qué pedazo de espejo. Mirad. Qué colores. Más chulos. O sea. Es que ahí. Podéis hacer. Una de maquillajes. Alucinantes. Porque. Por ejemplo. Todas. Estas dos líneas. Pues tenéis ahí. Para hacer un montón de maquillajes. En tonos cálidos. Así. Más. Normales. Así. Para diario. ¿Vale? Y luego tenéis. Toda esta gama de colores. Que le podéis hacer también. Maquillajes para diario. Pero también. Si queréis maquillajes. Un poco más de fantasía. Más rollo Instagram. Pues también. Son muy chulos. Y podéis tener ahí. Maquillajes más de invierno. De otoño. Y luego primavera. Verano. O sea. Me parece muy completa. Esta paleta. Y nada. Tenía que caer. Y cayó. Así que bueno. Ahora sí. Con esto. Ya doy fin. A mis compras en Maquillalia. Y ahora paso. A las últimas. Que son las de Beauty Bay. Y bueno. En Beauty Bay. Pues cayeron tres cositas más. Las que. Bueno. Eso. En Instagram. Os enseñé. Una paleta. Que me compré. De la marca BH Cosmetics. Hace un par de meses. O así. Que me encantó. Y bueno. Viendo esa paleta. Vi otras dos. Que me gustaron mucho. Pero. Como no me corría. Ninguna prisa. Pues esperé. Y. Dí con la oferta. De que había un 30% de descuento. En paletas. En Beauty Bay. Y cayeron. Porque además. No solo el 30%. Sino que uno de esos días. Pusieron un 10% extra. Por lo tanto. Se quedaron un 40% de descuento. Si le añades a eso. Que las paletas de por sí. No eran caras. Pues salía. Muy bien. De precio. Así que. Nada. Aproveché. Y me hice con las dos. Y bueno. Las dos son de Beauty Bay. Esta. Es Avocado Toast. Son paletas. Que a mí me gustan un montón. Porque son pequeñitas. Son fáciles de almacenar. Pero es que además. Esta marca. Tiene una pigmentación brutal. O sea. Yo tengo varias paletas. De hecho. Por aquí al canal. Tengo un vídeo. Donde os enseño. Mi colección. De paletas de BH Cosmetics. Faltaría enseñaros. La que os. Bueno. La que os digo. Que compré. Que no ha salido aquí. En el canal todavía. Y añadirla a la colección. Digamos. Pero. Pero bueno. Os dejaré. Por aquí. Linkeado el vídeo. Por si queréis. Echarle un vistazo. Todas las paletas de Beauty Bay. Hay de Beauty Bay. De BH Cosmetics. Son una pasada. Es de Beauty Bay también. Tengo dos. Y son una pasada. Pero. Esta es muy mona. Y estas. Por ejemplo. Si os gustan. Los tonos verdes. Me parece. Una preciosidad. Tiene ahí. Su espejito. Mirad. Que tonos. Más bonitos. Que tiene. O sea. Me parece. Una maravilla. Esta paleta. Ya os digo. Os iré dejando. Por aquí. Swatches. O sea. Incluso. Look. A ver. Si puedo. De cara al año que viene. Ya. Pues. Ir haciendo estas cositas. Luego cayó. Esta. Que es la. Blueberry muffin. Y. El mismo estilo. Pero está. Con otro tipo de tonos. También tiene espejito ahí. Y. Mirad. Que sombras más bonitas. Esta ya es más en azules. Me parece chulísima. Esta paleta. Y nada. Tengo muchas ganas de probarlas. Porque como sean como la otra. Me van a encantar. Y lo sé. Y por último. Pues nada. Cayó esta de aquí. Que esta sí es de Beauty Bay. Y. Es preciosa. Esta la sacaron hace poquito. Antes de Navidad. De hecho. Creo que es para una colección. Así de Navidad. Y. Me parece. Muy bonita. Estuve dudando si cogerla. Si no. Porque. Lo típico. No dices. O sea. Que tienes muchas. Pero. Nada. Pues al final cayó. Porque se quedaban 10 euros. O así. Entonces. Digo. Por 10 euros. Pues sí. Me la cojo. Y es muy chula. Esta es bastante potentorra. Eso sí. Esta para looks naturales. No es lo suyo. Tiene ahí también espejo. Y mirad que tonos. Más bonitos. Me parece. Que bueno. Que también podéis hacer looks naturales. Por ejemplo. Esta fila. Pues sí. Se pueden sacar. Esta ya es un poco más llamativa. Pero sí. Que se pueden sacar algunos. Ya dependiendo. Un poco de vuestro estilo. Me parece una fantasía. La verdad. Y yo. Tengo una paleta de Beauty Bay. De todo tonos mate. Que me tocó en un sorteo. De Instagram. Y la verdad. Que estoy encantada con ella. Porque es que funciona de maravilla pigmenta. Que da gusto. Y pues la verdad. Que no tengo queja. Así que estoy deseando. Probar todo esto. Pues nada chicas. Por hoy es todo. Ya os he enseñado. Todas mis compritas de Black Friday. Eso sí. Me faltaría. Un haul. De tres o cuatro tonterías. Que cogí en Aliexpress. Y también de Shein. Porque también he hecho un par de pedidos en Shein. Así que. Si acaso. Pues lo mismo. Os dejaré ya. En cuanto tenga un huequito. Otro video haul. Con esas compras que me falta por enseñaros. Y nada. Y espero que os guste. Y pues poco a poco. A ver este año. Ir probando todas estas cosas con vosotras. Y ir dejándoos looks. Y a ver si puedo volver un poquito a la normalidad. Pues nada chicas. Por hoy es todo. Espero que os haya gustado el video. Y nada. Si queréis regalarme un like. Yo feliz. Si no. Pues no pasa nada. Y si no estáis suscritas al canal. Y os apetece ver más cositas. Ahora que tengo intención de estar más activa. Pues nada. Os invito a que lo hagáis. Tenéis por aquí. O por aquí. No sé. Ya estoy desentrenada. Os dejaré por aquí. El enlace. Y bueno. Nada. Le dais a la campanita. Y le dais al. Para que. Para que Youtube os avise. Que si le da la gana. Oye que mal. Estoy muy desentrenada. Tengo que practicar más. Nada. Pues. Que a ver si prontito. Nos podemos ver. Esta semana que viene. No sé si habrá video. Porque tengo la semana bastante liada. Pero ahora que empezarán ya las fiestas de navidad. Y espero tener tiempo para poder subir otro video. Pues nada. Os dejo. Que si no. Se va a hacer eterno. Venga. Nos vemos prontito. Chao.